Buenas tardes jóvenes, ¿cómo están? Jóvenes, tengo de... ¡ay! Hoy día gente de tercero medio también afortunadamente y a los de cuarto medio que ya nos hemos reunido en dos clases anteriores. Esta es nuestra tercera clase de geografía, territorio y desafíos socioambientales y vamos a abordar hoy día los riesgos socionaturales, ¿ya? Pero antes de eso quería mostrarles que estuve revisando los objetivos de esta asignatura que son seis objetivos y de los cuales obviamente por tiempo, porque tenemos muy pocas clases de esta asignatura no los vamos a abordar todos, pero sí quería que supieran que hasta la clase anterior hemos abordado estos objetivos. El 1, que era explicar el espacio geográfico como una construcción social producto de la interacción entre los grupos humanos y el medio que influyen en las múltiples dimensiones de la vida en sociedad. Este está visto, por lo menos parte de él. El 2 decía reconocer las dinámicas físico-naturales que configuran. Esto no lo hemos visto, esto va a venir después. El OA3 dice analizar las decisiones políticas, económicas y sociales que se toman en torno a los espacios geográficos locales y nacionales. También vendría con la siguiente unidad. Este viene después, no le voy a poner nada. El OA1 es el que ya hemos abordado en las dos clases anteriores y hoy día vamos a abordar el OA5. El 4 decía evaluar la organización territorial y ambiental del país y los instrumentos de planificación que la regulan considerando los criterios. Esto seguramente no vamos a alcanzar a verlo. Este es el que vamos a ver hoy día. Reconocer el carácter social del riesgo de desastre que caracteriza la geografía de Chile considerando los diferentes usos del espacio y sus condiciones territoriales y ambientales. Entonces aquí vamos a marcar que estamos en esta parte. Entonces la clase de hoy es OA5. Y el 6 tampoco lo vamos a alcanzar a ver porque es un trabajo de investigación que necesitamos hacerlo presencialmente. ¿Ya? Ok, quiero ver si llegó alguien más. Creo que ya saludé a... Hay dos Benjamín. Me faltaba el... Benjamín Alorca. Ya. Benjamín Alorca. Catalina, Francisca, Jorge, Emili, Renato, Vale, Agustín, André, ¿qué? Ya no sé, se me perdió. Parece que alguien está con dos sesiones abiertas. Ah, está entrando la CONI. Ya, ideal. Entonces les decía que la clase de hoy es OA5. Reconocer el carácter social del riesgo de desastres que caracteriza la geografía de Chile. Pero no lo vamos a ver en Chile aún. Lo vamos a ver en el mundo. Lo que significan los desastres y los riesgos socionaturales. Entonces, vamos a hacer una síntesis de lo que hemos visto hasta ahora para ir ordenándonos. Si tuviéramos que sintetizarlo en afirmaciones, hemos visto estos seis temas. ¿Ya? De los cuales debieran ir tomando apunte y ponerlos destacados en su cuaderno. Yo voy a subrayar igual. Como número uno, la geografía es una ciencia social. Esto fue lo primero que vimos. Es una ciencia social, pues se preocupa de las dinámicas de la Tierra, pero en cuanto son escenario de la humanidad. Si no afectan a los seres humanos, no tiene relación con la geografía y sería una ciencia natural. Y es lo que la diferencia de las ciencias más duras, como la física, la química, la biología, la zoología, etc. Después vimos que el espacio geográfico es toda porción de la Tierra posible de ser transformada por el ser humano o susceptible de ser transformada. Entonces, el espacio geográfico es un espacio, un terreno, una porción posible de ser transformada. Entonces, eso abarca casi todo el espacio terrestre. ¿Ok? Después vimos que las categorías del espacio, para analizarlo, son lugar, medio, paisaje, región y territorio. Y las aplicamos a diferentes situaciones. ¿Se acuerdan de eso? Categorías del espacio. Son estas cinco categorías. Y después vimos, el ser humano ha evolucionado en su relación con el medio natural desde la adaptación, que fue en un primer iní, en un primer momento, con la aparición del ser humano, del Homo sapiens sapiens, que comienza a recorrer la Tierra y a adaptarse a esta naturaleza que no la puede controlar. Luego pasó a controlarla levemente o a transformarla para hacerla más habitable. Y la etapa en la que estamos ahora, que ya es una etapa de destrucción, depredación, contaminación, cambio climático, etc. Después vimos que la principal causa de esta depredación, contaminación y cambio climático es el capitalismo y sus múltiples maneras de explotar los recursos, no solo para la subsistencia, sino que para el enriquecimiento, lo que ha perjudicado de gran manera el equilibrio de la Tierra. Y por último vimos que, pese a la intervención humana, al grado de intervención que nosotros tenemos en la Tierra, la naturaleza aún nos puede dominar. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. ¿En qué situaciones la naturaleza aún nos domina? ¿Queda claro hasta aquí? Para los que se vienen enchufando recién, y me refiero específicamente a las personas de tercero medio, tienen dos clases anteriores que nosotros ya hemos visto, y que están en el cuaderno virtual, y que están también en mi canal de YouTube. Porque tienen que tener esa información, esa materia. ¿Ya? Que es lo que explica en realidad todo esto que ahora lo mencioné solamente, pero nosotros ya lo hemos abordado más profundamente en clases anteriores. Ya. Ahora que ya tomaron apuntes, yo avanzo con el desarrollo de la clase. Que vamos a iniciar con esto. La naturaleza nos afecta incluso hoy. El medio ambiente puede condicionar la vida de la humanidad, especialmente a través de lo que se conoce como desastre socio-natural. Ahora yo les pregunto a ustedes. ¿Han vivido algún desastre socio-natural? No tengo ninguna respuesta. Voy a tener que cortar ese pedazo en silencio. Amanda, buenas tardes. Eso no la garganta. Sí, pues sí cuenta. Claro. Se hubo un terremoto. El 2010. ¿Ustedes estaban vivos? ¿Existían? ¿Cuántos años tenían? Ocho años. Y las de cuarto, nueve. ¡Uy, qué chicos! Bueno, sí, pues sí cuenta. Cuenta el terremoto y el maremoto que se provocó después. Ambos son desastre socio-natural. ¿Algún otro no han vivido? Quizás no directamente, pero sí indirectamente. Acá tienen varios ejemplos. ¿Cuándo se desbordó los incendios forestales? Bien, Agustín. ¿La playa de Valpe? ¿Con las marejadas te refieres tú, Francisca? Ya, sí, sí. Las marejadas también se consideran desastres dependiendo de la magnitud. Ya, también habían mencionado los incendios. Bien. Las nevazones también pueden provocar. Los aluviones. No sé si ustedes se recuerdan, pero hace como cuatro o tres años atrás se provocó una luz desde el cajón del Maipo. Que arrasó con las casas de la ribera del río Maipo. Los aluviones. Ya. Vamos a ver por qué se le dice desastre socio-natural y no desastre natural. ¿Ya? Eso viene en la siguiente, creo, diapositiva. Sí, venía acá. Está un poco lento el internet. Ah, lo tengo en la siguiente. Ya. Para motivarle un poquito más la interacción, les quería contar esta, bueno, esta es una película, se llama Lo Imposible, seguramente algunos ya la han visto. Es que retrata o relata el terremoto submarino del Océano Índico que ocurrió en el 2004 y que provocó tsunami en todas las costas de la región de esa parte. Que corresponde a Indonesia, Tailandia, todo lo que es sudeste asiático, Sri Lanka, India, Malasia, incluso llegó a África. Ya, de ese nivel de dimensión estamos hablando. Duró entre 8 a 10 minutos con una intensidad de 9.3 en la escala de magnitud del momento. Y los tsunamis provocados llegaron a alcanzar olas de 30 metros. Se calculan 260.000 víctimas fatales aproximadamente. Esto está relatado en esta película, en la cual vamos a ver solamente dos extractos. El del principio que muestra el impacto de la ola y el del final que muestra cómo ella lo vivió siendo absorbida por el mar, por el agua. ¿Ya? Les voy a dejar igual en el chat público el enlace a quienes no lo vean bien. Ya, para no hacer spoiler lo dejo hasta ahí. Y así la vean. A veces la dan en el cable. Ya, eh... Ah, Jorge. No, mentira. Ya, ¿qué habrían hecho ustedes? O sea, como... Ya, ya están ahí. ¿Qué es lo mejor que pudo haber hecho ella y el niño? No, piensen que ni siquiera alcanzaron a moverse de donde estaban. ¿Ustedes qué hubieran hecho? En ese caso. Haber estado ahí en la piscina al momento en que estaba entrando la ola. Ya, subirse a cualquier cosa que flote. O sea, difícil porque eran microsegundos. El Agustín dice que es el surf. No sé cómo Agustín dice que esa agua viene con de todo. Con de todo entre medio. Ya, yo creo que yo me hubiera hecho bolita. Lo más posible. Y así como que uno aminora un poco el daño. No es tan directo porque piensen que después a ella se le entierran unas ramas en las costillas, se le entierran en la pierna, en la pantorrilla. Se le hace una herida muy grande en la pierna. Me parece que después la perdía. En la cabeza. Protegerse la cabeza. Sí. Ay, Valentina, esa parte es horrible. No quería mencionarla. Ya, bueno, la pueden ver. ¿Qué es lo importante de rescatar de esto? Que esos países, los que están alrededor del cinturón de fuego del Pacífico, que es una zona altamente activa en términos de volcanes y de movimiento telúrico, debiera haber... Perdón. Perdón. Debiera haber tenido un sistema de alerta activo en ese momento, porque se supone que el temblor, el terremoto ocurrió unos 5 minutos, 5 a 10 minutos antes de este tsunami. Y por lo tanto, por lo menos, haber alcanzado a subir a la gente a los pisos más altos, al techo del risor en el que estaban. Ya, pero ese no es el primer error que comete la humanidad al enfrentar estas situaciones. Hemos cometido varios. ¿Cuál es el problema? Que estos fenómenos no son culpa de la naturaleza. La naturaleza tiene sus propios ciclos. Los temblores, así como las erupciones volcánicas, son parte del ciclo natural de la Tierra, del cual se alimenta, del cual respira. Ya, por ejemplo, las partes en las cuales hay alta actividad volcánica, generalmente son zonas de subducción en la cual una capa de capa tectónica se está sumergiendo bajo otra. Y eso es necesario porque en una parte se está sumergiendo, pero por la otra parte está naciendo nueva corteza terrestre. Es un ciclo natural, el cual está aquí de antes que nosotros. Desde hace aproximadamente 3 billones de años atrás que existe ese sistema, que existe ese ciclo natural, y la humanidad que lleva 30.000 años sobre la Tierra debiera saber cómo actuar frente a ello, cuáles son las zonas más peligrosas, cuáles son las formas de evitarlo, y si no se puede evitar, cuál es la forma de que no sea tan fuerte el impacto, de mitigar ese ciclo. ¿Por qué es tan importante que no digamos desastre natural? Porque el desastre no es natural. El ciclo es natural. El movimiento, la energía es natural. Es un fenómeno natural, pero como la humanidad no ha sabido gestionarlo, se convierte en un desastre social. Y por eso es tan importante hacer esta diferencia. Fenómeno natural, desastre social. Y por eso, en vez de decir desastre natural, hay que decir desastre socionatural, o riesgo socionatural. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Es un evento o fenómeno natural que tiene implicancias sociales, pero por culpa de nosotros. Y además afecta de manera más fuerte a quienes son más vulnerables y a otros no tanto. Por ejemplo, ¿hace la diferencia tener más dinero al momento del impacto de un riesgo natural y tener menos dinero? ¿Es diferente la manera de enfrentarlo? A ver, ¿qué creen ustedes? Espérenme. No me digan en el chat. Lo voy a poner con... La pregunta es, de nuevo, ¿es importante la cantidad de recursos que tenga una persona al momento de enfrentar un riesgo natural? ¿O un ciclo natural? ¿Qué creen ustedes? No hay falta. Renato, André, Valentina y Benjamín Muñoz. ¿Es importante contar con más o menos recursos al momento de un riesgo natural? ¿Qué cree usted? ¿Ya respondió para eso? Vale. Acá están las respuestas. Efectivamente, se hace algunas diferencias. No todas. Porque hay riesgos naturales en los cuales son inminentes. Pero si, por ejemplo, el lugar donde se habita, la seguridad que cuenta ese lugar, el tipo de construcción que yo hago, obviamente, si la quiero hacer antisísmica, es más cara que hacerla normal. Sin las medidas de protección necesarias. Por ejemplo, si yo tengo una casa cercana a un bosque que sufre constantemente de incendios forestales, necesito dinero para construir un cortafuego, una muralla alta que proteja efectivamente la zona y que no permita el paso del fuego. sí es importante y lamentablemente no es culpa de la naturaleza, es culpa de la humanidad. ¿Por qué? Porque si una persona es rica o tiene dinero para protegerse de los riesgos naturales, la persona pobre debiera tenerlos por parte del Estado. Y ahí es donde la política es importante porque el Estado debiera tener medidas que ayuden a quienes no tienen para costearlas. ¿Ya? Medidas de protección. Para eso debiera existir la planificación territorial. Y ahora yo les planteo, ustedes saben que nosotros acá en Puente Alto, especialmente en la parte más alta de Puente Alto, estamos cercanos a una falla geológica. ¿La conocen? ¿Alguien ha escuchado de la falla que está acá arriba? Entre Puente Alto, Peñalolens, La Florida. Ya, bien, Damián, la falla de San Ramón. Bien, esa falla que es no es una falla y por lo tanto no es una zona de subducción como si es en el mar que tenemos frente a Chile. Es un plegamiento, es una una rotura en la corteza de nuestro país que se encuentra en esta zona y que ha estado inactiva por un tiempo pero también ha provocado terremotos antiguamente y podría volver a provocarlo con cualquier liberación de energía importante que se haga bajo estos cerros de acá de la cordillera específicamente la parte de Peñalolén y Cajón del Maipo. Entonces, eso existe ahí desde miles de miles de años. Si sabemos que eso existe, si hay investigadores que han hecho han sacado datos, han hecho estudios al respecto, ¿por qué se sigue construyendo cada vez más arriba en la cordillera? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué se construye ahí igual? ¿Alguien que me responda? ¿Alguien que no ha hablado? ¿Sería ideal que la André me respondiera? la Catalina, la Mili, el Renato. Se fueron los de tercero medio. Un gusto haberlos tenido en esta clase. los que quedan. ¿Qué me puede decir? ¿Por qué creen ustedes que se sigue construyendo alrededor de la falla de San Ramón? Aparte del Damián, también quiero a los demás que respondan. Ya, está, a ver, no sé si ubican el canal San Carlos. Está para arriba, Avenida Tobalaba, a esa altura más o menos. No sé si conocen, a ver, déjenme ponerle otro ejemplo. ¿Conocen la Universidad Mayor que está acá en Peñalolén? O si conocen, a ver, más abajo. Hay una cosa de fútbol que está por ahí por las torres, no estoy segura. ¿La Asociación de Peñalolén puede ser? Bueno, de ahí, a ver, un metro, el metro Kilín. ¿Conocen el metro Kilín? Ya, del metro Kilín hacia arriba deben ser unas seis cuadras, no más, unas diez cuadras, bastantes kilómetros. No, pocos kilómetros pero varias cuadras. Hacia arriba está el canal San Carlos, Avenida Tobalaba y la falla de San Ramón. Ahí mismo, abajito, como por abajo, subterránea, quiero decir. ¿Sí? Ahora sí, ya, a los que lo ubican, genial. ¿Qué es lo que podemos hacer con respecto a eso? Yo les pregunto por qué se sigue construyendo y por qué es una zona que ha potenciado su valor. Porque, generalmente, a la gente de más dinero le gusta estar en la parte alta de Santiago, entonces pagan para que les construyan ahí unas casas tremendas con grandes patios, alejadas de la chusma, con buena vista en las mañanas y cometiendo graves irresponsabilidades porque ellos son los que son dueños de la inmobiliaria y le piden a las inmobiliarias que construyan en esa zona y la inmobiliaria lo conversa con las municipalidades y la municipalidad como quiere necesitan plata porque generalmente reciben pocos fondos permiten o modifican la planificación territorial. Ese territorio que estaba planificado solo para reservas nacionales, parques nacionales, para proteger al medio ambiente las van modificando y van diciendo bueno, como la comuna ya no aguanta más población en su centro tenemos que seguir construyendo hacia arriba y ahí en una votación municipal deciden que van a alargar 3 kilómetros hacia arriba para construcción de edificio, departamento o cazón y eso tiene que ver con la planificación territorial la planificación territorial debiera ser algo primordial en Chile pero sin embargo se somete a las presiones y a los sobornos y al lobbying a la negociación no debiera ser negociable pero lo es en Chile ¿a costa de qué? de que ellos tienen buenas construcciones pagan para fortificar los cimientos de las casas para que tengan estructura antisísmica pero la gente que llega a vivir alrededor que hay gente más pobre generalmente campamentos que se instalan cerca no tienen esas medidas y por lo tanto al momento de un terremoto al momento de cualquier desastre socio-natural va a afectar obviamente a los más pobres que a los más ricos ¿se entiende? entonces ¿qué se puede hacer? medidas de protección nosotros debiéramos ser capaces de presionar al Estado y a nuestras municipalidades a que no modifiquen los planos reguladores para seguir construyendo en zonas de alto riesgo ya y cuando ya ocurre el riesgo lamentablemente ¿qué se puede hacer? gestionarlo de manera comunitaria preguntarle a la gente que vive ahí cómo podemos mejorar el lugar hablarlo con ellos tampoco puede ser una imposición ¿y por qué les pongo esto en el power? por el caso de Chaitén no sé si ustedes estaban vivos existían cuando ocurrió la erupción del volcán Chaitén ¿les suena? sí, no no hay respuesta chiquillos por favor respondan que me siento tan sola están abandonadas no habían escuchado del volcán Chaitén ya les voy a tener un video para la próxima clase resulta que en el extremo sur de Chile Chaitén bueno así como todo el sur de Chile tenemos volcán el volcán Chaitén hizo erupción y puso en riesgo la vida de toda la ciudad de Chaitén que estaba a los pies del volcán a través de una erupción de ceniza que al aspirarla podía corroer el sistema respiratorio de las personas por lo tanto hubo que haber una evacuación muy rápida de la cual igual murió gente murieron animales que tenían para el pastoreo y quedó la ciudad inhabitable ¿qué pasó? se llevó a la gente a otra zona de albergue y a los pocos días la gente quería volver a recuperar sus casas empezaron a escaparse o ir de manera clandestina a buscar sus pertenencias para que no se las robaran corriendo el riesgo de que todavía pudiera afectársele el sistema respiratorio porque el aire todavía no se había limpiado y también el volcán seguía en actividad entonces ¿cómo podemos evitar y no obligar a la gente no tener que poner militares o apresarlos por el hecho de querer volver a buscar sus cosas sabiendo que están poniendo en riesgo su vida? a través de la gestión comunitaria hay que lograr con ellos un consenso para tomar una medida por ejemplo a ver lo que se hizo después que fue construir una segunda ciudad nuevo Chaitén que está cerca de la otra para que pudieran trasladar sus cosas pero que no corrieran riesgo ¿se entiende la importancia de la gestión comunitaria? si yo lo acuerdo con la comunidad no va a haber desobediencia en cambio si yo impongo una medida sin consultarle a nadie que puede ser la mejor la mejor solución pero que la gente no la va a oír no le va a hacer caso es más importante lograr un acuerdo con esa comunidad para que no vuelvan al lugar ¿ya? y vamos a hablar bueno no sé si vamos a alcanzar pero sobre la manera de gestionar los desastres de los riesgos naturales pero parece que no vamos a alcanzar miren estos son los riesgos naturales a nivel general que existen en el mundo ¿ya? pero son como les decía socio naturales porque algunos incluso son de origen humano algunos de origen natural otros de origen humano pero con efecto en la sociedad de tipo geológico es decir de la forma de la tierra de las dinámicas de la tierra tenemos los aludes las erupciones volcánicas las erupciones lípnicas los terremotos los tsunamis maremotos deslizamientos y subsidencias ¿todos los conocen? ¿cierto? ¿sí? ¿no es necesario explicarlos? ya pues respóndanme ya alud un alud es una un curso de agua no natural que se provoca por el deslizamiento de los hielos por las lluvias intensas que no son absorbidas por la tierra y provocan un río por una zona que no le correspondía eso es una luz ¿ya? y empuja para abajo todo lo que va agarrando en el camino las subsidencias son los socavones son cuando hay está construido sobre tierra blanda o no no compacta y se provocan agujeros hacia abajo Renato dice las erupciones lípnicas son erupciones de volcanes que están cubiertas por un lago son erupciones del lago pero en realidad es por la lava o la energía volcánica que tienen abajo esos lagos las erupciones lípnicas son súper peligrosas porque lo que sale hacia afuera no es ni fuego ni ceniza ni tierra es gas y ese gas ha destruido ciudades ha matado gente comunidades enteras porque no se siente la erupción solo se siente una emanación fuerte de gas hay una historia súper trágica de un pueblo en África me parece que era que nadie se percató y en la mañana cuando llegaron no sé una persona de otra ciudad al pueblo se dio cuenta que todos habían dormido durante la noche se habían muerto por una erupción lípnica las meteorológicas que tienen que ver con los vientos con la presión del aire con la atmósfera todo lo que es meteorología nieve hielo y lluvia no nieve y hielo lluvia intensa granizo y tormentas olas de frío o calor tornados y trombas marinas incendios forestales naturales lógicamente temporales marinos y ciclones tropicales también conocen esto cierto muy común en las zonas tropicales en el Caribe por ejemplo y en Estados Unidos también hay gran cantidad de corrientes de aire y el encuentro de corrientes es diferente lo que provoca los tornados nosotros en Chile de esto me parece que es raro los incendios forestales sí temporales de marinos también sobre todo nosotros tenemos mucho lo que es marejada que es una especie de temporal pero por ejemplo trompas marinas muy poco tornados casi nada yo diría que un tornado importante nunca tormentas sí olas de frío y calor y calor también los climatológicos que tienen que ver con las zonas climáticas en las que se encuentra cada población por ejemplo polar templado tropical y en los cuales Chile sí se encuentra por ejemplo la sequía y desertificación el agujero la capa de ozono que tiene que ver directamente con la emanación esta es de origen humano con la emanación de gases aerosol la lluvia ácida las inundaciones y el cambio climático les suenan algunas de estas ¿cierto? las climatológicas la lluvia ácida ¿saben por qué se produce? André ¿estás acá o no? Mili ¿qué más no ha participado? la Cata que siempre tiene problemas para escribir ¿por qué se produce la lluvia ácida? ya Agustín me dice por la contaminación del aire por los gases de efecto invernadero en realidad el agujero la capa de ozono tiene que ver con los gases de efecto invernadero ya porque tiene que ver con la emanación de monóxido de carbono que se produce por cualquier aparato que funcione con spray o con la fábrica y la industria lo que genera y envía al aire eso se provoca eso provoca el agujero la capa de ozono que provoca efecto invernadero y que ha provocado el calentamiento global la lluvia ácida tiene más que ver con elementos químicos por ejemplo con las plantas nucleares ¿ya? y ahí se pueden acordar de los Simpsons o si vieron Chernobyl que provocaron lluvia ácida varios kilómetros alrededor por el hecho de liberar o sea tener afuera o de manera tener en exposición algunas sustancias químicas que al entrar en contacto con la atmósfera generan partículas de agua cargadas iónicamente lo que puede provocar malformaciones congénitas deformación enfermedades de todo tipo etcétera hasta la muerte en los casos más graves ¿ya? cambio climático ya lo hemos hablado antes porque se ha provocado desde la era industrial desde la revolución industrial en adelante ha ido acumulando una cantidad de gases en el aire que han provocado agujeros en la capa de ozono que han permitido o no han permitido la salida de los rayos solares lo que ha aumentado la temperatura de la tierra y provocado el cambio climático y por último tenemos los riesgos biológicos y cósmicos esto ya es más bueno cósmico es más difícil de vivir pero por ejemplo en términos biológicos estamos viviendo de hecho una pandemia que es una epidemia a nivel mundial plagas que hemos vivido en la historia de la humanidad por por diferentes situaciones pero que tienen que ver con con una carga humana nosotros la hemos difundido o provocado de cierta manera al entrar en contacto con otras especies al al no tener medidas de higiene adecuadas etcétera y en los cósmicos se incluye la caída de objetos espaciales y tormentas geomagnéticas o las tormentas que se provocan en el sol que a veces dependiendo del grado pueden provocar también en la tierra ciertas situaciones de riesgo como por ejemplo lo principal es el cáncer a la piel o la foto la fotosensibilidad por el tema del brillo de la luz de la intensidad de los rayos que emite el sol en cierta ocasión ya de todos estos riesgos vamos a tachar cuáles tenemos en Chile o hemos vivido en Chile pueden ocupar la pantalla ahora este es el momento o márquenlos de alguna manera pueden encerrarlo en un cuadrado o tacharlo para saber si eso lo hemos vivido solo veo a Jorge, Renato y a Agustín y Damián y Valentina me faltan los demás traten de usar la pantalla Cata, Milicent ya ¿a quién hizo eso Jorge? tienes que poner hacia atrás Jorge porque yo no la puedo borrar pueden o no muy difícil ya creo que estamos le faltó algo un poquitillo acá Jorge no seas fundido ubícate el mundo te va a ver ya super bien alguien iba a hacer ahí con el muy grande el para tachar ya alude erupciones volcánicas erupciones límnicas no terremotos tsunamis maremotos deslizamientos también hemos tenido subsidencias en acá en Santiago acá decía nieve y hielo lluvia intensa granizo tormenta olas de frío calor tornados y trombas marinas no incendios forestales temporales marinos sí ciclones tropicales creo que no yo aquí le pondría que no porque no recuerdo no tenemos viento fuerte acá bueno sequías y desertificación sí agujero la capa de ozono lluvia ácida que marcó lluvia ácida nunca hemos tenido en realidad esto sí que no inundaciones cambio climático plaga y epidemia caída de objetos espaciales y tormentas geoclipas ya aquí no han caído de manera tan intensa y lo último que me quedaba para ver creo que sí era la gestión de cómo tratar estas situaciones ya vamos a ver un video que muestra algunos conceptos de gestionar desastre o riesgos socionaturales que los voy a compartir ahora si no lo puede ver aquí lo pone a través del chat dejo el enlace ya le pusieron atención al video o están durmiendo almorzando no sé cuéntenme qué están haciendo porque miren no vamos a alcanzar a ver todas las respuestas que tenían que hacer pero se las dejo como tarea ya que esta clase la tenemos cada dos semanas o más creo tienen tiempo de sobra para responder las preguntas ya yo igual voy a a leerlas miren porque se dice que los desastres no son impredecibles el video lo menciona aquí y también lo vimos en esta clase cuando se inicia el desastre en qué situaciones nos exponemos a amenazas naturales qué factores aumentan la vulnerabilidad vimos por lo menos cinco tipos de factores cómo se puede reducir el impacto de estos fenómenos en qué consiste la prevención en qué consiste la mitigación y si ya vivimos en un sector riesgoso qué podemos hacer para la próxima clase vamos a revisar las respuestas que tengan porque tienen que tenerlas y vamos a ver algunos casos de Chile en los cuales se han se han enfrentado riesgos socionaturales ya con eso vamos a terminar la clase me despido agradezco a los pocos que participaron el resto necesito que haya alguna justificación me pueden enviar un correo para explicarme qué pasa por qué no participa y así yo no le pongo un 2 en su evaluación les dejo mi correo que es camila.profesora.dfs arroba gmail y espero sus justificativos al resto gracias por participar nos vemos en la próxima clase de historia que tenemos en cuarto medio chao chao cuídense